Ya en el mes de marzo el Ayuntamiento de Teruel recibió una propuesta por parte de Interpeñas con el apoyo de la soga y la vaga de convertir las fiestas del ángel en bien de interés cultural. Concretamente se referían a la puesta del pañuelo, la merienda y el ensogado. El consistorio añadió también el campanico. En estos momentos Interpeñas continúa con la idea, que va más allá, pues pretende incluir todas las celebraciones, la fiesta en sí de la vaquilla, como acto de convivencia y de hospitalidad hacia los que visitan estos días la ciudad. La vaquilla tiene un importante arraigo tradicional e histórico, aunque tiene que ser el gobierno de Aragón el que proclame la fiesta como BIC. Existen varios reconocimientos, bien de interés cultural, bien catalogado y bien evaluado. Normalmente los BIC hacen referencia a bienes muebles o entornos, pero en este caso se podría justificar el nombramiento haciendo referencia a un bien etnográfico. Además, existe documentación que data las celebraciones religiosas de la vaquilla en el año 1603. Interpeñas elaborará un informe que se presentará al gobierno de Aragón para que convierta la vaquilla en un bien de interés cultural.